... Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarles desde Paster, en la provincia de Buenos Aires. En los próximos minutos vamos a compartir otro clásico de la ganadería argentina. La venta de estancias y cabaña Las Lilas. Ganadería con todos. ¡Gracias! Hemos tenido una gran jornada, lo ha acompañado la gente, vos podés mirar la gente que hay. Fue un récord, pagaron 1.500 entradas, que siempre cuando pagan 1.500 hay 300, 400 personas más. Y bueno, estamos muy contentos con cómo se está desarrollando el remate. Los valores, los promedios, los que memorices, por favor, Ángel. Bueno, viste que habíamos vendido la ternera Elite, que hacía años que no se vendían Las Lilas. Que eso fue pionera, llamada La Excelencia, que se hacía en Capitán Sarmiento. Ya de esto te estoy hablando de hace por lo menos 25 años. Y bueno, este año la ternera Elite a Verdinangu se vendió en 20.000 pesos de promedio y en 12.000 la Jerepor. Y los toros, sorprendieron los toros por un altísimo promedio y sobre todo por la puja, ¿no? Y la cantidad, el número de ejemplares vendidos. Sí, van 230 toros con un promedio de 6.400 pesos. Y como vos decís, fue muy ágil el remate. La puja fue muy interesante y eso llevó a ser un remate muy bueno. Compramos reproductores de la raza Verdinangu, Verdinangu negro, para la zona acá de, más precisamente, para un campo de rovers. ¿Cuánto pagaron por esos toros? Y pagamos un promedio alrededor de 6.200 pesos. Claro, ¿sirven para dar servicio, para atender a vaquillonas que quedaron secas? Y la idea de estos toros, sí, van a repaso de programas de inseminación en vaquillonas y algún planteo de vacas que se hagan también por la inseminación que están con cría. La idea es también, bueno, reponer los toros que nos hacían falta, porque habían salido con problemas a veces sanitarios, han tenido mucha pérdida de condición corporal. Bueno, venimos soportando una seca muy prolongada y eso hace que entremos también en una campaña de servicio que nos va a ser la mejor. Pero bueno, vamos a tener que ajustar todas las variables para tener éxito. Carlos, lo que estás diciendo es muy interesante para analizar. Frente a una situación como la que se ha vivido en la ganadería, con una situación climática muy compleja, la inversión es en buena genética. Es decir, la respuesta es, vamos por más. Y le creo que sí, hoy por hoy el productor ganadero que nació, que lo hace de cuna, que viene de familia, piensa en incorporar siempre la genética, el criador quiere mejorar sus terneros, la reposición, en el caso de estos campos, reponen de sus propios vientres, por lo tanto la incorporación de genética es inmejorable. Yo creo que la posibilidad y la oportunidad está de venir a estos tipos de cabañas para uno hacerse de esa buena sangre que en definitiva está buscando, que está esperando que llegue el remate para eso, para poder adquirir toros y cubrir las necesidades que en este caso particular nos está requiriendo en este establecimiento de Robert. Muy contentos porque vimos a un grupo muy grande de clientes y amigos que hace años que vienen y nuevos también, que pusieron fuerza en la compra, que pusieron ganas y como hablábamos recién, Antonio, y vos también lo decías, o sea, en el fondo vienen a comprarlo seguro, vienen a comprar toros para preñar las vacas que lamentablemente muchas quedaron abiertas por la sequía y por manejos porque se las arrumbó y bueno, vienen a buscar genética segura, vienen a seguir trabajando para el futuro y bueno, si Dios quiere viene la primavera, vienen las lluvias y vienen mejores vientos. Esta vuelta compré un toro puro de Pedigree, un hijo de Max, que bueno, el último toro que salió a la pista de los de Pedigree y la verdad, muy conforme con la compra que realicé hoy. ¿Cuánto pagaste? Pagué 11.600 pesos. ¿En general qué te pareció la venta y qué opinás acerca de los valores precisamente? La venta me pareció muy ágil comparado con otros remates que he estado este año, me pareció muy ágil y los valores, bueno, los productos, para serte sincero, yo me había notado un toro colorado que me había gustado mucho, estuvimos acá en Las Lilias por invitación de la cabaña con un grupo de cabañeros este año y yo había visto un toro que me gustó mucho, un Angus colorado y bueno, ese toro que me gustó a mí se vendió en 30.000 pesos. Así que, bueno, me pareció que los valores de los productos, digamos, los que me gustaban, los que yo vine a tratar de conseguir, se me fueron, se me escaparon, digamos. La gente vino en número, en cantidad, pero sobre todo vino a elegir aquí. Sí, fue un remate estupendo, estupendo remate. Vino a elegir y vino a llevarse lo que cada uno buscaba, ¿no? Algunos no pudieron hacerlo porque fue un remate muy ágil, de una gran velocidad y vendimos todo muy bien, así que estamos muy contentos. 750 reproductores a muy buenos promedios, altos valores y muy repartidos. Eso es lo que vimos, Octavio, mucha puja, mucho interés. Sí, y aparte, bueno, quedaron cuatro Simender, ¿no? Cuatro Astado Simender. La gente no le gusta el Astado y el Astado es fundamental en esta raza de Jerefo. Así que yo no entiendo por qué, pero es así. ¿Qué se va a hacer? La verdad es esa. Pero yo estoy muy contento porque nosotros no vamos a parar, no estamos en las posiciones. Sin embargo, la gente nos sigue y reconoce la calidad de la producción nuestra. Hablábamos con distintos compradores, con Claudio Fioretti, acerca de por qué se busca esta genética y sobre todo por confiabilidad, nos dicen. Sí, la gente confía en la marca nuestra y saben que trabajamos de una forma seria y constante. Cada año tratamos de superarnos un poco más. ¡Gracias!